En el antiguo ETCR de Icononso, ubicado en una zona agreste del Tolima, hay conciencia de paz. Allí estuvo hace unos meses el consejero presidencial para la estabilización, Emilio Archila, compartiendo y hablando con los excombatientes que dieron un paso a la legalidad. Veamos este informe de Francisco Tulande. A 123 kilómetros al suroccidente de Bogotá está Icononso, Tolima, una tierra cálida de montañas imponentes con vocación ganadera y agrícola. Muy cerca de allí se localiza la vereda La Fila, donde opera el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación ETCR Antonio Nariño, donde viven 300 excombatientes. En el ETCR hay 60 niños, cuentan con cuatro barrios, hotel, biblioteca y guardería. Este ha sido un proceso de reincorporación integral y colectivo, donde se ha tenido en cuenta el tema de la educación, de la salud, el tema productivo, el tema de la construcción de las familias. Con el apoyo del gobierno y la comunidad internacional avanzan en proyectos productivos de porcicultura, canadería, piscicultura, confecciones y turismo y algo muy, muy particular, la reconciliación. Hoy en día dialogamos, nos reímos, compartimos, nos contamos historias de uno al otro, mirando lo que fue la guerra. El Ejército Nacional, en cumplimiento de los acuerdos en el Decreto 2026, asumimos la seguridad tanto del espacio territorial, pero vamos más allá en el apoyo a la comunidad, a las siete veredas que colindan con el sector de la fila, en asistencia no solo armada, sino también en asistencia social y trabajos de apoyo al desarrollo que nos permitan hacer una aceptación de corazón de toda la comunidad y de todos los excombatientes. El gobierno del presidente Duque también mantiene su apoyo integral a los excombatientes en seguridad y garantías socioeconómicas ratificadas ahora con la compra del predio. Aun cuando el tema de tierras no estaba contemplado en los acuerdos, el presidente entiende que soluciones de vivienda y soluciones de proyectos productivos son esenciales y por eso seguimos avanzando. En este antiguo ETCR del Cononso habitan hoy en total 374 personas.